y cuando comenzó usted aquí la venta estaba feo trae la quieran como las 11 más o menos aquí en la zona pero el arrifado usted si no pues preparado si un chicharrón chicharrín no preparar oa la o lo que me está ya cuando no hay vuelta o si de las que andan si y ahí trae la puerta entonces dice que bueno dame la mochila y el otro parado por la puerta o los dos la tenían el otro que me iba a tratar de buscar no traiga el que traiga era el que estaba apuntando si y le dame la mochila o le digo espérate ahorita hasta el lugar que es la mirada para allá y cuando doy en la mirada con la puerta yo tomaba tal y el dinero si ahorita hasta el lado espérate yo ya lo sentí aquí dame la mochila de más o si le digo espérate ahorita me la quito y me la punto y dice como que vean que esa fue fuerte que es pásenme o ustedes lo puso su pinche madre su pinche madre su pinche madre fuete primór ya saldraba el banco de chico de las patas y el otro fue cuando un avario le pegó oh el que le pegaron ahí tenía que andar al tiro aquí va No, así Temprano, temprano Ahí está la estética Allá, al fondo Ahí está la tortería de San Luis Para adelantito, ahí, sí Ahí están los galas Y temprano Me agarraron Y todavía me vine Aquí Todo esto me sangré Por el molinito Y de ahí Ya me fui para atrás ¿En qué tiempo fue ese? ¿En qué año? Hace como unos 15 años ¿Cuándo comenzó usted? ¿O no ya tenía rato De andar vendiendo acá? Me vine Me desangré Yo quería que alguien me ayudara A quitarme la camiseta Y amarrarme también Porque adelantara Y entonces me vine Y me senté ahí en la En la esquina de la lavandería Ahí se sentó Ya desordenado Entonces sale Al sueño con cola Como me lo comentó Dice ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ahí quedaste Y desplogaste Tú lo ayudó también Se fueron Y te lo pasan grande Dame la pistola Porque te van a dar Y le di la pistola Dije Dije Si regreso ¿Me regala un poquillo más De chile? No Por favor Hay que quedarse con él Y ya Cuando yo me despañé Yo me la Desangré Más nudo Oscuro Oscuro Desangrado Desangrado Ajá Le hablaron Para que lo atendieran Saludos Y más saludos Otro suscriptor Que va ahí No Si lo lleva Se lo lleva el viento Aquí el camarada Pues es que no come Si no mueve tu raya Gracias Si No Si No está fácil El respeto De la gente Porque Con los años ¿Cuántos años Tiene usted De estar acá De vender? 24 años De andar vendiendo ¿Y qué es lo que Lo que vende usted En general todo? Chicharrines Por lo que mire Ahí son chicharrines Los raspados Raspas Chicharrines El cepazo Entero Frutas Ok La fruta La fruta Acá La anda abajo Oh si va ¿Y ese Que precio Tienen? No 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 Que precio Tienen Cada bolsa ¿Cuatro O cinco Cinco Lana Ok ¿Y por qué Se los dio A cuatro Al otro? Es mixteado Está bien No No haga excepción De persona Y por qué Al otro Se los dio A cuatro Oh Míralo Me dio Me dio Una coca No No Yo no Eso está bueno Yo no quiero Que me regalen A Wilson Me agarró mal Y ya no lo voy a comprar Eso sí Se los dio ¿Vale? ¿Y no? ¿Por qué le vendí? Con camarones Para que no A ver Ah Es que le vendí Unos de a diez Pero ya De a siete No De a diez Y sin camarones Mamá Así No 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 Hay que saber Hacer las cosas Yo se los digo Directo Yo no tengo Pero se los digo No 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 Espérate Ay ¿Por qué Se chivea? Pero no No le Me dejan Ni explicarle Pero ya Me explicó Si nunca Me lo dio No El de diez No lleva camarones Papá Si le dije Hágamelo Como se lo digo Explícale Pues no sé Ahí ¿Cómo están? Mira No Pues Mira Ahí te vas No Espérame Le voy a explicar Lo va a hacer No se vaya A molestar Mira Ya ves Y ya lo pasamos Y ni me Nunca Va a cortar Ese No No iba a cortar Para ver Cómo Lo Iba a hacer El corte Maestro Aquel día Cuando él llegó A comprar camarones Ya se había vendido El camarón Oh Que se lo llevó El chavo Se lo llevó El chavo Él le había preguntado Oye Ese Cómo está Le dije yo Estos Son de quince Sí Pero sin camarones A diez Entonces él se quedó En la mente Que iba a agarrar Camarones Con diez dólares Pero ya se lo había vendido Al otro joven Antes que él Entonces cuando le dije Yo a él Ahí le va Un su plato de arroz Pero yo estaba seguro Yo sabía que no le iba Yo sabía que no le iba Todavía hasta le dije Sí yo sé Mucho arroz Ni que fuera pollo Oh Dígate Ya comerse Ya quería Le falta experiencia No Pero se lo vendí a diez ¿Sí o no? A diez Ahí está Entonces no le fallé Porque los platos Son de a diez Sin camarones Pero ya se habían acabado Está bueno para él Pues sí Ahora Ahora la otra No la otra ya Ni la vuelta No yo no dije Yo no dije Ahora la otra Pues Pues va a haber Que Un videoblog Va a haber videoblog Mejor suena A corneta Así le dijo Una señora